Hoy va a ser una cita muy bonita con una persona que conocí por Tinder, pero lo que va a pasar es que le voy a decir que soy bisexual. No sabemos ni a qué vamos a llegar, ¿verdad? Pero igual te quiero ser honesto. Yo soy bisexual y no espero que no me vayas a rechazar, o sea, tanto como... O sea, ¿cómo? ¿En serio? Que me estás tratando de decir poco hombre o algo así. Pues ya que lo menciones, creo que sí. O sea, ¿por qué lo catalogas así? Creo que estás muy equivocada, o sea, la naturaleza es hombre y mujer. No puede ser hombre y hombre como, o sea, yo escribo al hombre con la mujer, no hombre y hombre. Hey, ¿qué onda, Rosa? Discúlpame por la tardanza, ¿eh? Hola. ¿Cómo estás? Ay, qué bueno que viniste. Ya sé. ¿Ya te estaba tardando? Creí que no vendrías. Es que tardó poquito el Uber. ¿En serio? Sí, había un accidente y pues dije, mejor llego a mandarte mensaje de que ya voy, pero pues ya, pero rápido. Qué bien. ¿Y ya pediste de tomar? ¿Ya pedí un café y tú me vas a tomar? No, muchas gracias. El del Uber traía agüitas y pues ya, en lo que estaba esperando, sí, ya. Yo con mi café no estoy bien natural acá con el agua y... No, pues este, pues en lo que tardaba el tráfico. Sí. Igual, no sé si después de tomar el café que ir a comer, no sé, ya comiste, ya desayunaste. Ya, ya, ya. ¿Segura? Sí, ya. Nada más, el café nada más era mientras te esperaba. Ah, ok. Podemos ir a caminar un rato a la playa. Sí, igual está bien cerquita de aquí. Está por aquí, ¿no? Como a dos cuadras. Sí. ¿Y no trabajaste hoy? No, no, hoy no, hoy no, hoy me descanso. ¿En serio? Sí. Ay, qué curada. También el mío, de hecho. ¿En serio? Sí. Ay, mira, coincidimos. Y, a ver, cuéntame, me has dicho que tu perrito le haya mordido a alguien, ¿no? O algo así. Sí, lo que pasa es que fue un accidente, nunca se sale y este, estaba un poco, ¿cómo se dice? ¿Desesperado? Sí. Como que trae falta mucha energía, entonces... Se fue corredeando a un niño. Pero mordió, ¿lo mordió o lo asustó? No, más bien fue el susto, no lo mordió, porque en sí el perro no muerde, quería jugar, nada más le jaló el pantalón. Ah, ok. ¿Y qué te dijo el papá? Uy, joder, por poco me avienta a toda la policía encima. Pero pues, o sea... Pero pues ya, ya se arregló. Sí, yo también tengo una perrita, pero pues esa no le hace nada. Ay, al contrario, me la pisan y... De hecho, sí me habías comentado. Sí. Y el otro día me habías comentado. Se llama... A ver qué día podemos sacarlos a pasear. Sí, pues más adelante. ¿Cómo se llevan? Sí. Igual, pues con que tu perro no muerda el mío, porque el mío está bien chiquitito. No, no, lo dudo. No, también está, no es muy grande. ¿En serio? Sí. Ah, ok. Igual que te iba a decir, me dijiste o me habías comentado que también, no sé, en tu trabajo a veces haces como ayudas a los perros o algo así. Sí, de hecho, entre mi hermana y yo... Hola amigos, ¿cómo están? Soy Máximo de Baby TV. Si quieren seguir viendo la continuación de este video, por favor, les invito a seguirme en la página de Baby TV. Y también de seguro no han visto contenido nuevo que estamos subiendo en Somos EDC. Así que síganos, por favor, para que sigan viendo estos videos que de verdad están muy padres y son muchos. Así que, vayamos a verlo.